Los 4 mejores juguetes con bolas para los niños. He comprado los VTACES bolas voladoras para mi hijo de 8 años como regalo de cumpleaños. El producto es un mini dron teledirigido con luces LED brillantes. Estoy muy contento con la calidad y la facilidad de uso. El dron es muy fácil de controlar y es muy divertido volarlo. Las luces LED le dan un toque especial al juguete y mi hijo lo adora. Los materiales son de buena calidad y el dron es muy resistente. Lo recomiendo a todos los padres que buscan un juguete divertido para sus hijos. He comprado el producto Bestway 50 y 2027 para mi hijo y estamos muy contentos con él. Es una bolsa de 100 bolas de colores con un diámetro de 6,4 centímetros, hechas de PVC. Están disponibles en 4 colores diferentes, azul, amarillo, verde y rosa. La bolsa de transporte es muy práctica para guardar las bolas y llevarlas a donde sea. El material es de buena calidad y los colores son muy brillantes. Mi hijo está encantado con este producto, y lo usa todos los días para jugar en la piscina de bolas. Lo recomiendo a todos los padres que busquen un juguete divertido para sus hijos. He comprado el pack 100 bolas multicolor 6,5 centímetros diámetro Intex para mi hijo de 3 años. Estas bolas son perfectas para jugar en el jardín, en la piscina o en el parque. Son de buena calidad, resistentes y seguras para los niños. Además, el colorido y el tamaño son ideales para los niños pequeños. Estoy muy contento con la compra, mi hijo está encantado con las bolas y se divierte mucho con ellas. Las recomiendo sin duda. Me encanta el Beabo Flea Orb, juguete pelota mágica UFO. Es un juguete divertido y único que me encanta. Es un mini helicóptero volador con luces LED, que se puede usar para realizar trucos interminables. Es perfecto para niños y adultos por igual. La pelota es muy fácil de usar, y se puede volar en interiores y exteriores. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este juguete a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.